Te traje al cine para combatir el cambio climático. ¿Qué tiene que ver el cine? Estoy hablando del cambio climático de nuestra relación. Pero hay una diferencia. El cambio climático en el mundo hace que las temperaturas suban y en nuestra relación que bajen. ¿Es verdad? Cada vez que me tocas, siento como que me da frío. Por eso te traje a ver una romántica. ¿Y tú crees que con eso sea suficiente? No, pero por algo se empieza. Y tenemos algo a favor. El cambio climático en el mundo necesita a muchísimas personas convencidas de que hay que hacer algo. Y el cambio climático en nuestra relación solo nos necesita a nosotros dos. Pero yo creo que hacer una cosa no es suficiente, ¿no? Necesitamos hacer muchas cositas todos los días. Te invité al cine y pagué las palomitas. Ya son dos cositas. Pero sí, estoy dispuesto a hacer muchas cositas todos los días. Pues yo también. ¿Me das un beso? Sí, andas. Pero sí. ... ¡Gracias!